Gracias Carolina, Fulvio, Francis, Amado, a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Telenocanal 10. Miren señores, el día de hoy quiero compartir con ustedes, estamos haciendo un trabajo de investigación de los diferentes discursos que han pronunciado los presidentes de la República Dominicana. Los presidentes de la República Dominicana a lo largo de la historia democrática de nuestro país y en una parte de uno discurso de eso, el presidente de la República Balaguer, si quieres te lo mando derecho Israel, o mándalo a la tabla y se le da play en la tabla, no tiene mayores complicaciones eso. Entonces, pronunció un discurso con relación a la pobreza, donde Balaguer decía, recuérdense que Balaguer fue un estudioso, tanto de la sociedad, fue un hombre que tuvo mucha experiencia, fue un hombre que viajó el mundo completo, fue un hombre que gobernó durante muchísimo tiempo la República Dominicana. Es decir, que conocía perfectamente la idiosincrasia de nuestro país y también conocía lo que tiene que ver con la parte de la sociología. Vamos a escuchar lo que él dijo en este momento ya en el ocaso prácticamente de su carrera política. En las pasadas elecciones se habló mucho de la palabra cambio. Se prometió en ella, inclusive demagógicamente, eliminar en nuestro país la pobreza. La eliminación de la pobreza es, sin embargo, un mito. Pobres hay y habrá en el mundo mientras el mundo existe. Pobres son todos los que no trabajan y todos los que no saben trabajar. Miren, yo siempre he sido un ferviente contradictor de la forma de gobierno de Balaguer. Sin embargo, en lo que tiene que ver él como escritor, y yo lo considero también un sociólogo a Balaguer, independientemente de que no haya tenido esa profesión, pero una persona que conocía bastante bien la sociedad. Y ustedes lo ven como él lo refleja ahí, incluso en su discurso él lo reflejaba siempre. Y le dice, y por eso lo quise compartir a estos jóvenes que están aquí, donde él dice que pobres hay y habrá siempre en el mundo mientras el mundo exista. Olvídese de eso, olvídese del discurso demagógico y barato de cualquier político que le diga que hay que acabar la pobreza. Eso no se va a acabar. No se va a acabar. Siempre habrá pobres aquí y en Suiza. Aquí, vamos a ver otro país, menciónenme de los países que a los dominicanos les encanta mencionar, en Dubái. No, pero Estados Unidos es un capitalismo rampante, pero aquí que le gusta mucho utilizar los países del norte de Europa, Noruega, Suiza, Suecia. Váyase donde quieras, donde quieras te va a encontrar pobre. Gente tirada en la calle. Aprenda a trabajar, porque eso sí es cierto lo que dijo Balaguer. Que pobres son aquellos que no trabajan y aquel que no sabe trabajar. El que no aprende nada, siempre va a ser pobre. Oigan esto que le estoy diciendo, el que no aprende a trabajar, el que no aprende a hacer algo, siempre va a ser pobre. Porque va a depender del otro, del que sí sabe, del que sí aprendió a trabajar. Y quise compartir eso para aquellos que sueñan con que el problema de Barrio Azul se va a acabar. No se va a acabar, porque si lo sacan, si sacan a ese conglomerado social que está ahí, entonces entran otros. O ellos mismos vuelven. Y si no van ahí, van a otro sitio, siempre van a existir esos cinturones de miseria, lamentablemente. Es la condición humana la que lo lleva a eso. Por otro lado, quiero compartir, señores, en esta semana se inauguró Punta Catalina. Y yo quiero compartir unos datos importantes, alejados de toda politiquería, y que estos datos pueden ser en lo adelante debatidos en el terreno que se entienda correspondiente. Y es importante, yo no sé si alguno de los muchachos vive en algún sector popular, donde antes no había 24 horas, se está yendo la luz por donde ustedes viven, muchachos, normalmente, como antes. Como antes no. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a la entrada en funcionamiento de la República Dominicana de la termoeléctrica Punta Catalina. La famosa Punta Catalina, que se manchó por un asunto de unos ruidos de corrupción que hubo ahí de soborno, que admitió Odebrecht, que había pagado para él. Pero quitándole esa parte, ahí está la obra, que representa para la República Dominicana el 30% de la generación eléctrica del país. Y esto ha servido para inyectar electricidad a la República Dominicana y mantener la estabilidad. Por eso ustedes se dieron cuenta que durante el tiempo de cuarentena no se iba a la luz en ninguna parte. Se iba solamente esporádicamente. Pero, teníamos luz 24 horas. Y eso es importante en la República Dominicana. Que exista esta termoeléctrica Punta Catalina, que ha venido a fortalecer el sistema eléctrico de la República Dominicana. Desde antes. La pusieron a funcionar incluso antes de uno como en mayo por ahí. De este año. Sí, de este año. Entonces, ¿qué es lo que se ha criticado de Punta Catalina? Además de lo del soborno, que es otra cosa. Lo del soborno es otra cosa. Que eso tiene que ser investigado. Y si realmente hubo soborno, tienen que trancar a todo el que tuvo que ver y a todo el que se le demuestre. Además de que representa el 30% de generación de electricidad en la República Dominicana, que es algo muy importante, ha venido a cambiar lo que tiene que ver con la parte de la contaminación. Y usted dirá, bueno, pero como quieres a carbón. Sí. Pero el 35% de la producción de electricidad a nivel mundial es a carbón. Lamentablemente todavía. El 28% de Estados Unidos, de la producción eléctrica de Estados Unidos, es a carbón. El 85%, ojo aquí, de China, entre el 75 y el 85% de la producción eléctrica de China, es a carbón. Pero el 35% de la producción eléctrica en Alemania, es a carbón. Y Japón, para lo que le gusta irse para allá, para Asia, y Japón está construyendo 22 plantas estilo Punta Catalina a carbón. Japón. Porque todavía no hemos llegado, el mundo no ha llegado al punto de desprenderse de los combustibles fósiles, como es el carbón, como es el gas y el petróleo. Lo debilado del petróleo, por ejemplo, es el gasoil. Entonces, ¿qué pasa con Punta Catalina? De acuerdo a su administrador, Jaime Aristia Escudel, cumple con las normas medioambientales de la IFC del Banco Mundial. Hay que irse para allá a estudiar eso. Y además, lo que tiene que ver con el depósito de ceniza, que es la preocupación. ¿Se acuerdan de Rockash, que trajeron por aquí por semana a la vez? En esta termoeléctrica es diferente, porque el liciviado, o sea, el agua que se utiliza, de acuerdo a la información que nos da su administrador, esa agua se mantiene en un ciclo hasta que se evapora. Es decir, que ese liciviado nunca vuelve al agua. O sea, no es que la tiran al mar de nuevo, sino que eso está en un sistema bastante sofisticado que permite reutilizar el agua, reutilizar el liciviado hasta que llegue a un momento de evaporación. Y lo que tiene que ver con la ceniza, ese material que sale de Punta Catalina, ya está siendo utilizado para cemento. Tengo aquí los datos. Sirve para agregados, o sea, para relleno. También para bloques de cemento. Es decir, que puede ser reutilizado. Y esto es importante, independientemente de que esta planta haya tenido vicios de corrupción, en la parte de lo que tiene que ver con la corrupción, que siempre va a existir. Siempre, lamentablemente, va a haber una gente que se quiera beneficiar de algo. Por ejemplo, yo voy a hacer una construcción y busco a mi amigo ingeniero Amado. Y le digo, Amado, yo quiero que tú me construyas esta obra, pero tú sabes que tienes que sacarme lo mío. Amado, que le interesa la obra, dice, claro que sí. Y yo te voy a sacar un porciento para que... Y entonces se dan esas triquiñuelas, lamentablemente, que es lo que tenemos que desprender. Pero no solamente en la República Dominicana, sucede en todo el mundo. La corrupción, ya ustedes vieron, América Latina entera mezclado con los actos de corrupción de Odebrecht. Porque, lamentablemente, la condición humana arrastra esas miserias del deseo de robar y todo eso. Y, para terminar, quiero sí felicitar al presidente Danilo Medina por esta obra. Que luego, más adelante, según lo que estuvimos viendo, todavía no se va a reflejar en nosotros, el que la consume. Ese beneficio no se va a reflejar. Se va a reflejar aproximadamente como en un año. Oigan esto, señores. Como en un año, más o menos, que se va a reflejar que la energía va a salir más barata. Ahora no. Por eso no lo vemos todavía. Y por eso vemos también, hay una cuestión que debería ser investigada, los excesos de aumento en lo que tiene que ver con la tarifa eléctrica. Pero es bueno que tengamos obra. Cuando Balaguer y cuando Leonel, yo recuerdo que la gente le daba funda a Leonel por el metro, que eso no era necesario. Le daban funda a Leonel por los elevados, que eso no era necesario. Y a Balaguer, y los túneles, y a Balaguer se lo comieron vivo. Le decían el gobierno de las barrillas y el cemento. Y hoy le agradecemos a Balaguer el hecho de que haya construido toda esa carretera que comunican al país. Es decir, que esa sociedad en ese momento estaba equivocada, no podía ver más allá de la curva. Y tenemos que ser así, tenemos que comenzar a apartar la politiquería y comenzar a ver realmente lo que beneficia al país hacia el futuro. Yo creo que si le quitamos los actos de corrupción y de impunidad, que hay que decirlo, sí hubo muchos actos de corrupción, aparentemente en el gobierno de Danilo Medina, hubo impunidad y falta de transparencia. Eso fue lo que le faltó a Danilo corregir. Pero a nivel de construcción, a nivel de construcción, los gobiernos de Balaguer, de Leonel y de Danilo Medina serán muy difíciles de superar en la República Dominicana. Anoten lo que se lo estoy diciendo hoy. La cantidad de construcciones y de obras que se llevaron a cabo durante estos gobiernos son inmensas. Y por tanto, se va a hacer difícil superarlo. Hay que destacar, ¿verdad? Lo que fue el aumento en el salario de los maestros. Faltó aumentar a los médicos, faltó aumentar a las enfermeras, faltó aumentar a los policías. Yo creo que ahora en el gobierno de Luis Abinader, con un gobierno más estable, puede lograr todo eso. Hubo un aumento a los policías. Sí, pero muy... Y se aumentó el salario mínimo de 5.185 a 10.000. Pero yo creo que se pudieron haber hecho mejores cosas, beneficios, ya en sentido general. Y especialmente, evitar la corrupción y la impunidad. Cómo no. Gracias, Yeyian. Vámonos a una llamada que tenemos. Adelante. Buenos días. Buenos días, equipo. Víctor Ureña de los maestros. Hola, Víctor. Buen día, Víctor. Buenos días. Yeyian, yo estoy de acuerdo en parte contigo, pero en parte te voy a aclarar lo siguiente. ¿Cómo es posible que para construir algo que se necesite en el país, algo lógico que se necesite, que todo el mundo lo quiera, necesite pasar por cuatro manos? Bueno, eso es lo que, oye, eso es lo que el pueblo pide. No es que se construya, que se construya estamos de acuerdo, pero para eso pagamos, oye, un impuesto que no lo merecemos. Pero, ojo, lo que pasa es que tú no has dicho la realidad. Que los grandes proyectos los juegan cuatro manos, cinco manos, seis manos, quién sabe cuántas. Entonces, ahí es que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Punta Catalina, como tú dices, muy buena exposición por ti. Pero, di la verdad, Yeyian, con respecto a la sobrevaluación de Punta Catalina. Punta Catalina se pronosticó en dos mil millones de dólares. ¿En cuánto está saliendo? ¿Y quién sabe? Porque, mira, ahora... Dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de dólares. No, oye, Yeyian, ahora salieron los vicios que sabían. 980 mil 40 y ya va por cinco mil. Que le dieron Francia y todos los millones del mundo ahí por un pedazo de tierra. Mira. Lo supimos ahora, ni siquiera se supo. Ahora yo te pregunto, y ya, honestamente, ¿cómo es posible que Amado José Rosa, nuestro querido maestro, profesor, construya una casa en un solar que sea mío? Yo me imagino, me imagino, que el querido profesor Amado José Rosa va a investigar primero, primero va a investigar el solar, es propiedad de quien me lo está vendiendo, me lo está cediendo. Es que yo no entiendo eso, Yeyian. Eso es una complicidad de arriba a abajo. Y eso es lo que siempre el pueblo llano, como yo, hemos criticado a los gobiernos. No que se construya, que se construya estamos de acuerdo. Una preguntita. Sí, sí, Fodio. ¿Por qué no invertir esos recursos en generación de energía limpia, como lo necesita el planeta? Lluvia ácida se van a producir sobre Baní. Y esa ceniza nos la vamos a tener que tragar nosotros para nuestra misma salud, porque no van a hacer nada con eso. Es correcto, Fodio. Bueno, pero eso no ha llegado. Nosotros vivimos en el país de la maravilla. Y nosotros tenemos sol, tenemos de todo. ¿Por qué no construimos entonces energía solar? Víctor, yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora a propósito de la que tú me haces a mí, con todo tu derecho. Adelante, Yeyian, adelante, hermano. ¿Cómo se entregaban las obras antes del gobierno de Danilo Medina? Todas. Juégatela ahí. No, no, yo te voy a decir la... No la aguantas a preguntarte. No, Yeyian, yo te voy a decir. Inauguraron una escuela que la entregó ahora Danilo Medina, el presidente de Danilo Medina. Sin embargo, la escuela no está terminada. Pero espérate. Esa no la pregunta. Yo te estoy preguntando que tú me digas cómo era, cómo se entregaban las obras antes del gobierno de Danilo Medina. En el de Lionel, en el de Hipólito, en el de Balaguer. ¿Cómo se entregaban las obras? Otra cosa, Vito. Por concurso. Nunca por concurso, grado a grado. Eso lo implementó Danilo Medina. La de grado a grado se llama la de Zulán. Eso, eso. Tú tienes... Mira, la de grado a grado, tú la planteas con nombre. El no reconocerle eso a Danilo Medina. Que Danilo Medina vino y las obras las daba. ¿Y por qué se le debe a todo? Silencio, que tengo una pregunta para Víctor. Es que no. Silencio, tengo una pregunta para Víctor. Adelante. Víctor. Ahora le debe el invitado. Víctor. Víctor, tú estás invitado. Ocho años de gobierno de Danilo Medina. Sí. Veintisiete mil millones de dólares en préstamos. Más que todos los gobiernos juntos. Desde el 1800. Y no se ha solucionado un solo problema de nuestra, de nuestro pueblo. Uno solo. ¿Y cómo entonces que somos una de las economías más crecientes de América Latina? Por euda. ¿Qué me explica eso? Con deuda. Vamos a traer aquí. Con deuda. No, vamos a traer aquí. Porque nosotros no podemos hablar por boca de ganso. Yo quiero pedirle a Amado José Rosa que invite de nuevo al economista que sí sabe de eso. Con deuda. Que sí sabe de eso. Si tú estás hablando por boca de ganso, yo no estoy hablando por boca de ganso. Yo le hice la pregunta a ese economista. Y él hablaba de que el crecimiento económico nada tiene que ver con el endeudamiento. Y eso hay que saberlo. Hay que ser economista. No se puede hablar. Oh. Oh. Sí. Yo le pido a Amado. Cuando tú colocas el dinero en la economía, la robustece. Ahora, lo que le cuesta robustecer y mantener esa economía a base de presta es duro. Es duro.